para argentinos. No, obvio, uno cuando firma con un club como Argentinos Juniors se siente orgulloso, se siente conforme, contento, ¿no? Como que uno diría, la verdad que un avance para nuestro club, para nuestra estructura juvenil, infantil, así que nada, solamente laburar en conjunto entre ambas instituciones y bueno, ir sacando jugadores de sonra y argentinos, mandar jugadores argentinos y nutrirnos cada institución, ¿no? Y también con el fútbol juvenil, están participando en diferentes torneos un poco que estuvieron en Santa Fe, participan también en lo que no es la liga de Escobar, para también ir midiendo el fútbol con otras provincias, también eso creo que es algo muy interesante que hacen del club, nos contás también sobre eso. Sí, nosotros acá en el Liga Escobarense, en este año salieron campeones de casi cuatro categorías diferentes de la infantil y juvenil lo que es masculino se viene haciendo un trabajo enorme muy, muy a gusto así que después también el tema de que los chicos viajan siempre a jugar Sueños Celeste en la provincia de Santa Fe esto se reza todos los años con distintas categorías es para darle un poco de darle un poco, digamos, de experiencia, ¿no? a los chicos para que se vayan mezclando con otros clubes de otras provincias con otros clubes internacionales así que bueno la gestión siempre de acá de la comisión directiva es que los chicos también se hagan un poco fuera del club, ¿no? ¿Cómo están recibiendo el fútbol femenino en la Liga Fútbol Femenino que es este primer año oficialmente que funciona como liga? ¿Cómo lo están sintiendo este año un poco con el semillero del fútbol femenino? Creo que el semillero del fútbol femenino viene bien también en todas las líneas tanto de la Sub-8 que tenemos hoy en día hasta la Primera División creo que vienen cuando en Liga Fútbol Femen y la verdad que vienen muy bien muy bien todas las categorías punteras la verdad que hay un buen semillero hay muy buenas jugadoras la verdad que los profes que tenemos en esta categoría vienen haciendo laburo de primer nivel y bueno se ve reflejado los fines de semana ¿no? en la cancha en las tablas de posiciones y bueno el tema de la formación ¿no? que uno le brinda acá en el club ¿no? tenemos jugadores de Primera División jugadores de Primera División enseñándoles lo que los que hay la formación de cada jugador o jugadora y también están empezando a tener futbolistas de club por el mundo porque hace unos días un futbolista de sauna se fue a jugar a Italia así que también si nos querés contar sobre eso sí, sí Federico González era una pieza clave en el plantel y bueno se le abrió la puerta para jugar en Italia en un equipo de cuarta edición la verdad que como institución nos sentimos muy contentos ¿no? porque creo que Sonras se está conociendo a nivel internacional porque bueno no es el primer caso ya tuvimos dos casos con el caso de Loza Mauro y Enzo Polanco que son dos jugadores también que salieron de Sonras que están jugando en España y bueno la verdad que eso se trata ¿no? del trabajo que se viene haciendo en la institución tanto en lo futbolístico tanto en lo dirigencial ¿no? Y también es un club que también empieza en otro deporte como el bolseo como el hockey ¿cómo están funcionando esas actividades hoy en día? No, yo creo que también las chicas de hockey vienen haciendo un buen año un año con las profesoras que tienen a cargo de coordinadora la verdad que como institución no nos podemos quejar ¿no? porque cada disciplina que tenemos cada disciplina que nos representan de la mejor manera compitiendo bien alto el tema del boxeo también que lo están manejando hoy hoy en día Leonardo Fantini Ariel Pemarini está Catel Tejera como coordinador del boxeo la verdad que ellos lo vienen manejando de la mejor manera ahora el sábado 14 de diciembre se va a arruinar un evento de exhibición que va a ser Amateur un festival de la Gran Club la verdad que se vienen generando cosas buenas ¿no? siempre siendo para adelante como quien diría ¿y este año si lo tenés que evaluar ¿lo sentís que fue muy bueno? ¿o qué título le ponés este año en la parte deportiva? la verdad que nosotros todos los años que van pasando siempre sacamos las fuertes conclusiones ¿no? no estamos así que siempre estamos en un 100 pero estamos en un 90 estamos en un 90% estamos porque la verdad que como te digo siempre terminamos el año festejando con categoría siempre con el tema de la primera división también que siempre nos dan alegría el tema de la primera división masculina también que estamos por jugar un regional el año que viene la verdad que este año sí fue un 99% vamos a decir efectividad ¿no? de lo que el club quería lograr porque también a largo plazo se piensa con el masculino y el femenino entrar en AFA ese proyecto siempre está ¿no? sí el proyecto está en mente sabemos que entrar en AFA es un proceso ¿no? capaz que uno quiere ingresar ya pero es un proceso son momentos que uno va a tener que pasar que a veces no va a poder entrar a veces cuesta cuesta mucho ¿no? pero en algún momento se va a abrir esa puerta porque no es por dejar chiquita la liga donde estamos jugando pero la liga que estamos jugando hoy en día no nos está sirviendo para la competición porque digo las chicas de todos los partidos que juegan ganan 5-5 6-0 8-0 4-0 ¿entendés? y creo que estamos para pegar el salto pero bueno por el momento estamos jugando acá en la liga escobarense y bueno tratando de lograr los campeonatos máximos posibles para que traten de verlo y bueno que no den esa posibilidad de poder estar tanto como masculino como femenino ¿no? que es es un club que también invierte mucho en esa parte en el tema de refuerzo hoy en el fútbol femenino hay chicas que hasta hace muy poco tiempo estaban jugando en la máxima categoría así que ahí eso demuestra la inversión también sí nosotros creo que siempre lo apuntamos unos buenos refuerzos ¿no? tanto el femenino como el masculino siempre tratamos detrás de buenos refuerzos y bueno la verdad que en el femenino como está Salina Mazzuccelli algunas jugadoras que llegaron también de excursionistas de Milagros Berra Rosa Esteche la verdad que siempre apuntamos a atraer jugadoras de buen nivel para que le den una buena experiencia a las jugadoras que están en el plantel ¿no? igual que el masculino ahora también lo tenemos que juntar con varios jugadores que están jugando en el ascenso con con pasos históricos en lo que es la Nacional B en la B Metropolitana para armar cara al regional y bueno como te digo nosotros queremos darle experiencia muchos jugadores con experiencia y jugadores con experiencia sí porque también es un club nuevo que están teniendo un montón de logros mucha inversión que seguramente en muy pocos años van a estar en AFA pero como dijiste vos es el proceso pero van muy bien encaminados y hoy en día tenemos que evaluar que el club está funcionando hace muy pocos años la verdad que sí pero hace cuatro años casi cuatro años y medio que estamos laburando y en estos cuatro años y medio se dieron cosas inesperadas en la institución y bueno ya que esas cosas se dieron nosotros estamos obligados a ir por más tanto el presidente de la institución como yo que estamos al frente queremos ir por más y bueno sabemos que hay veces que no se van a dar las cosas hay veces que se dan y bueno cuando no se dan sacamos absorbemos absorbemos la mejor la mejor digamos absorbemos lo mejor ¿no? de lo que nos deja esa situación ¿no? Elías como siempre te agradezco cada contacto cada mensaje cada nota que siempre aceptan de Desclus así que muchas gracias y lo mejor para lo que queda del año y que sea muy bueno el próximo año así que muchas gracias no Pedro te mando un fuerte abrazo mucha bendición y gracias a vos por siempre darnos un espacio en tu lugar abrazo enorme abrazo muchas gracias Elías gracias Gracias.